En el campo yo nací y orgullosa yo me siento En el campo yo nací y orgullosa yo me siento Yo le canto al elemento que vive aquí en la ciudad Dicen que lo saben todos y todas no saben nada Yo soy guajiro, de mosca adentro Yo vengo del rebote, de mosca adentro Oye yo soy guajirito, de mosca adentro Yo soy guajiro, de mosca adentro Si porque vengo del campo, me supongo a ser muy bruto Si porque vengo del campo, me supongo a ser muy bruto No se equivoquen señores, que este viejo es muy astuto Yo soy guajiro, de mosca adentro Oye mira yo soy guajiro, de mosca adentro Te mosca adentro Te mosca adentro Te mosca adentro Te mosca adentro Yo soy guajiro, de mosca adentro Yo soy guajiro, de mosca adentro Yo soy guajiro, de mosca adentro Te 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 mosca adentro Gracias por ver el video.